Yo soy consciente de la condenación que hay para aquel que dice algo que Dios no le mandó a decir, para los falsos profetas por eso siempre, a pesar de que los años han pasado, yo tiemblo cada vez que me toca transmitir lo que creo Él ha puesto en mi corazón pero si lo que voy a decir es de Dios, yo no soy el que debería temblar hoy sino ustedes y los que están mirando por televisión porque muchos se están preguntando de qué se trata el Evangelio y me lo hicieron esta semana, me hicieron muchas veces esa pregunta ¿por qué hacer una inversión tan grande por hacer esto? ¿de qué se trata esto? ¿por qué lo hacemos? ¿cuál es la esencia por la cual hoy estamos aquí y no en cualquier otro lugar? y creo que la manera más simple de entender de qué se trata el Evangelio es escuchar exactamente lo que dijo Jesús y da la manera en que Él lo dijo entonces yo no voy a decir palabras mías sino exactamente lo que Él dijo la definición está en San Mateo 16.24 Él dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la va a hallar lo voy a decir otra vez si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder y el que quiera conservar su vida el que pierda perdón su vida por causa de mí la va a hallar entonces digo en un momento donde hemos escuchado tantas veces que Jesús vino necesariamente a mejorar nuestra calidad de vida el Señor define de la siguiente forma el Evangelio Él dice seguirme no te va a costar algo te va a costar todo es negación propia negación significa rehusar a asociarse con me niego a estar asociado a alguien o sea debes renunciar a la peor persona que más va a atentar a que sigas a Cristo que eres que sos vos mismo y el Señor dice si quieres seguirme vas a tener que negarte y como dijo un famoso predicador hace unos años muchos años atrás el Evangelio es negación propia o es realización propia pero no puede ser ambas cosas o uno se niega a todo o viene a Cristo para que se realicen se realice nuestra vida yo no estoy en contra yo insisto yo creo que Dios cumple sueños que Dios puede llevarte muy lejos pero sin embargo el Evangelio si alguien me dijera hay mucha prensa hoy y me dijeran Gebel ¿de qué se trata el Evangelio? defínala en dos palabras yo diría el Evangelio es cruz es renunciar el Evangelio no es que estamos acá para ver si nos compramos un cero kilómetro si nos va mejor si conseguimos una mujer más bonita si nos aumentan el salario si nos dan un reconocimiento en el trabajo no estamos acá para ver qué me da el Evangelio como si Jesús fuera el genio de la botella él no es el genio de la botella de nadie él cuando se paró a decir que era el Evangelio él dijo es cruz y tomar la cruz significó una sola cosa para la gente que vivió en ese tiempo era muerte estaba diciendo tomen su como si dijera ahora tomen su silla eléctrica y síganme que en cualquier momento van a tener que morir electrocutados pero significaba literalmente muerto muerte no te ofrezco realización de tus sueños no te ofrezco la realización de tus esperanzas lo que te estoy diciendo es te voy a salvar del infierno eterno te vas al infierno eso es lo que dijo Jesús por eso cuando nosotros hablamos de Jesús nos quieren todos cuando actuamos como él nos odian porque cuando Jesús se paró y predicó dijo vengo a salvarlos del infierno están ciegos están pobres y están desnudos y si no me tienen a mí se van al infierno eso no era agradable no era un mensaje para que hubiera muchos amén o muchos aplausos y seguía subiendo los requisitos de admisión el Señor seguía complicando la cosa porque de hecho dice no piensen que yo vine a traer paz en la tierra no vine a traer paz vine a traer espada estoy hablando diciendo literalmente lo que el Señor dijo Mateo 10.34 he venido a traer problemas al hombre contra su padre disensión a la hija contra la mamá a la nuera contra la suegra muchos van a tener a los enemigos dentro de su casa el no decir esto genera conflicto porque hay gente aquí hay muchachos aquí hay jóvenes aquí que dicen yo desde que tengo a Cristo se me desató un infierno en mi casa ¿qué estoy haciendo mal? no estás haciendo nada mal es lo que Jesús dijo que iba a pasar que era muy probable que pase desde que tengo a Cristo parece que mi papá que es inconverso o tiene otra religión parece que se me puso peor que nunca y yo quiero saber por qué qué es lo que me falta a mí porque a mí me dijeron que Jesús iba a unir mi familia a lo mejor te lo dijo un pastor en una iglesia pero no es lo que dijo Jesús Jesús dijo posiblemente por seguirme a mí se te van a poner en contra los de tu propia casa en más de una ocasión por seguirme a mí vas a tener problemas si estás dispuesto a dejarlo todo y abrazarme a cualquier precio entonces sabes lo que es la cruz yo pienso que si Jesús predicara hoy en River hay nada más que este humilde vaso tratando de transmitir lo que Dios puso en mi corazón pero si Cristo hoy predicara aquí en persona en River sería un pésimo predicador conforme a los estándares de lo que queremos escuchar porque en su momento viene un joven rico y le dice Jesús yo soy un tipo que guardé todos los mandamientos a mí me viene uno así a la iglesia y me dice pastor yo guardé todos los mandamientos mi papá era pastor mi abuelo era pastor guardo todo casado en primeras nupcias nunca pequé amo a la suegra hasta la beso soy un tipo bueno si me dijera eso y además me agrega y soy millonario no sé dónde ofrendar yo ni lo pienso ni tengo que orar sin embargo el Señor le dice vende todo lo que tienes y cuando estés viajando liviano por la vida me vas a poder seguir no era que Dios tenía problemas con el dinero el que tenía problemas con el dinero era el muchacho a juzgar de que cuando el Señor le dijo eso se fue triste porque no pudo seguir a Jesús yo me imagino la cara de judo eh Jesús paremos la mano un poquito che eh como lo echaste necesitamos un rico que ponga una ofrenda de vez en cuando pero el Señor le dice no si vas a seguirme vende todo lo que tienes tráete una maletita con los calzones y me sigue con la ropa interior y el joven se volvió triste otro le dice Señor yo te prometo seguir donde quiera que vayas y el Señor no le dice muy bien estás en el Evangelio donde Dios te va a prosperar y vas a viajar en business Dios le dice mira el Dios hecho hombre Jesús le dice mira que el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza la zorra los pájaros tienen sus madrigueras sus nidos respectivamente pero el hijo del hombre no tiene donde dormir lo que te ofrezco es una vida donde a lo mejor ni siquiera vas a tener un techo ni prestado ni alquilado ni casa propia y el joven se fue triste y la Biblia no dice que se sepa más de él desapareció a otro le dijo sígueme y el muchacho responde deja que entierra a mi padre no estaba en pleno velorio o funeral era una forma judía de decir deja que el viejo se muera cobre la herencia y después te siga y el señor le dice deja que los muertos entierren a los muertos y tampoco se vuelve a saber más de él no se conoce el nombre ni el apellido la Biblia no pierde tiempo con esos tipos que no están dispuestos a dejarlo todo otro le promete seguir a Jesús pero antes quiere organizar una fiesta una gran despedida con sus amigos para levantar una colecta e irse atrás de Jesús pero con plata tipifica aquello que dicen yo quiero servir a Dios pero primero me quiero hacer mi casita está mal yo quiero servir a Dios pero primero me quiero comprar el autito está mal y el señor le dice nadie que pone los ojos sobre el arado y mira hacia atrás pretenderá ser un surco derecho nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás puede seguirme así que se iban uno a uno uno a uno entristeciendo porque no le podían seguir ahora los años pasaron la vida nos pasó y todos los predicadores a los cuales Dios nos regaló los oídos de la gente hemos creído que si uno habla de la corona más que de la cruz la gente nos va a escuchar más pero hace dos años atrás el señor me dijo que nunca más yo iba a hacer una cruzada nunca se lo comenté a Liliana mi esposa el señor me habló y me dijo tu última cruzada fue en el único eso fue a finales del 2011 y en el 2012 mejor dicho Dios me dijo nunca más voy a permitirte hacer una cruzada y si él me dice nunca más yo no consigo la plata yo no consigo el dinero ni se me cierran todas las puertas yo he estado aquí y he llegado aquí únicamente por el favor de Dios no hay mérito mi vida no es explicable sin el Espíritu Santo no puedo explicar mi vida diciendo bueno es que conocí un benefactor alguien me dio dinero yo no puedo explicar mi vida si no es con la intervención sobrenatural de Dios pueden creerlo o pueden no creerlo me he encontrado en estos días con hombres de Dios que me dicen che algo turbio tiene que haber donde saca la plata le digo Dios me la da si Dios te la da Dios me la da si pero si no levantas ofrenda y no cobras entrada y no vendes nada en River como haces para pagar y yo le dije lo mismo que digo siempre si Dios te da la visión Dios es un Dios informado que sabe cuánto cuesta lo que te mandó a hacer cuando se lo mandó a hacer el templo a Salomón cuando le mandó a hacer el arca a Noé él sabe lo que te cuesta no tengas temor sin embargo hay gente que dice tiene que haber algo detrás tiene que haber algo turbio acá y no hay nada turbio no es que yo me enojo en las redes sociales pero a veces le pongo flaco si descubrís cuál es el negocio contámelo porque a lo mejor me lo estoy perdiendo porque esto para mí no es un negocio es una inversión es una siembra es un gasto para Dios no quiero otra cosa en mi vida que no sea bajar al sepulcro sabiendo que inspiré a uno, a dos, a tres personas a jugarse para Dios y a encontrarse con la cruz yo no quiero otra cosa en mi vida que no sea llevar a la gente al Señor pero el Señor me dijo condúcelos a mí te he prestado los oídos de las generaciones condúcelos a mí o la sangre de ellos estarás en tus manos y yo dije Señor tengo mucha gente inconversa en el superclásico tengo muchos políticos que vienen hay algunos artistas por allí me consta estamos saliendo a todo el mundo déjame hablar algo más motivador soy bueno hablando de los sueños soy bueno hablando de lo que Dios puede hacer yo soy un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer y el Señor me dijo no creas esa estupidez que si tú le gustas a la gente entonces le gustará Jesús también Jesús va a incomodar la cruz incomoda a la gente y nosotros le damos vueltas a la cruz porque creemos que si hablamos de la cruz no es dar buenas noticias nosotros decimos los predicadores si yo me pongo a hablar de la cruz y le digo a la gente tienen que morir como dijo el Señor si un grano de tierra no cae y muere no dará fruto tienes que morir el que no aborrece su propia vida es el único permiso que Dios nos da para odiar aborrecer es el que no odia su propia vida no puede ser mi discípulo porque creemos que son pasajes de menor categoría allí están son las prédicas de Jesús él se lo decía a la gente una y otra vez y nosotros decimos bueno pero si predico de la cruz no va a ser tan popular pero el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo no te corresponde a vos decidir que vas a decir y que vas a esconder porque predicar medio mensaje es tan grave como no predicar nada así que yo lo soplaré del norte del sur del este y del oeste y pusimos en todas las publicidades no va a llover el 14 de diciembre porque Dios me dijo no va a llover Dios me dijo va a haber muy buena temperatura yo los voy a traer pero tú vas a hablar de la cruz yo lo puse esto hace un mes no va a llover nos enteramos hace unos días atrás que River estaba suspendido por un año a causa de un concierto que vendió alcohol por un año este monumental está suspendido para hacer eventos y yo estaba a miles de kilómetros de aquí y llamé al productor y le digo Daniel ¿qué es lo que están diciendo? me dice ha llegado una cédula judicial de que por un año en River no se pueden hacer eventos el de Justin Bieber fue el último que se hizo aquí y yo dije pero si Dios me dijo que tengo que hablar de la cruz que tenemos que adorar conducir la gente hacia él y luego hablar el mensaje que él me dijo que tenía que predicar así que tenemos que estar ahí como sea no es otro estadio es River y al poco tiempo a los minutos él me llama y me dice tranquilo porque nosotros sí vamos a estar allí porque pedimos el permiso antes y es el único evento que va a estar allí y luego por un año no habrá otro pero Dios quería que esto saliera al mundo a través de River no existe un evangelio atractivo para el inconverso no hay algo que los atrae solo existe la verdad y nosotros a veces lo diluimos para hacerlo más popular o más atrayente y hemos cometido el error de alterar el verdadero evangelio no confrontando no diciendo la verdad porque yo puedo presentar a mí me gusta la apuesta lo mejor la excelencia Dios siempre respalda la excelencia la excelencia no tiene competencia yo no compito con otro pastor ni con los Stones ni con Justin Bieber yo no compito con nadie yo compito con nosotros mismos o sea tenemos que decir los jóvenes el pueblo de Cristo el Señor se merece lo mejor lo mejor hasta donde nos da la cabeza y el presupuesto lo mejor de lo mejor esa es la excelencia esa es la apuesta para predicar ahora eso no quita que el evangelio deba ser predicado de forma total que es lo que el Señor me dijo él me dijo tienes que predicar lo que yo te mando a predicar yo no soy el genio de la botella nadie no vine a ser feliz ni próspero a nadie yo vine a que tomen la cruz a que me sigan yo no soy el genio de la botella yo soy el salvador y hay una generación entera que no sabe no sabe de que se trata el evangelio no sabe el evangelio no es llegar a Cristo para ver que el me da y nosotros a veces no queremos mencionar cruz infierno porque está el intendente está el gobernador seas gobernador juez de la nación o señora presidenta se va al infierno si usted no reconoce a Cristo en su corazón usted tiene una vida eterna y la va a pasar en alguna parte no hay otra verdad vivas en las lomas de San Isidro o vivas en la Villa 31 no importa donde vivas si no tienes a Cristo si no reconoces a Cristo como salvador y tomas tu cruz en algún lado vas a vivir eternamente mamis mamás lo único eterno que vas a tener en los brazos es un hijo porque los autos se ponen viejos las casas se rumbran todo se pone viejo el cartel se pone armarillento los muebles se avejentan lo único eterno que has tenido alguna vez en los brazos es un bebé porque ese bebé se va a hacer hombre o mujer y va a vivir en alguna parte por el resto de la eternidad o en el cielo o en el infierno no hay un tercer lugar no hay purgatorio me dicen pero en Argentina hay mucha más fe ahora porque tenemos un papa argentino pero la fe en la fe no salva a nadie es como subirse a un bidón de nafta y pretender que te lleve a algún lado la fe es un combustible la fe sola que no está enfocada en Cristo no te salva por tener un papa argentino o Messi jugando en el Barça no nos vamos a salvar ni Argentina va a estar mejor lo que nos va a salvar es la cruz y Jesucristo es el único único nombre único 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 nombre dado a los hombres no hay dos si hubiera tres caminos o cuarenta caminos yo predicaría de los cuarenta y de los tres pero no hay cuarenta ni tres hay uno y cuando me preguntan de qué se trata esto yo no puedo dejar de pensar que Pablo decía yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios ¿por qué diría esto? ¿por qué uno se tendría que avergonzar de dar una buena noticia? si descubrí la cura contra el SIDA o contra el cáncer ¿te avergonzaría decirlo por cadena nacional o por cadena internacional como hoy? ¿por qué Pablo decía yo no me avergüenzo del evangelio? y alguno acá está pensando bueno yo tampoco pero a lo mejor si no te avergonzás es que probablemente nunca lo predicaste al evangelio como Jesús lo predicó porque a Pablo lo apresaban en Filipos lo obligaron a salir corriendo en Tesalónica se escabulló en Berea se rieron de él en Atenas escapó en Corinto lo apedraron en Galacia cuando hablas de Jesús la gente te ama pero cuando haces lo que él te mandó a hacer la gente te odia y Jesús predicó el escándalo de un Dios crucificado Jesús trajo al mundo el escándalo de un Dios crucificado y Pablo predicó el escándalo de un Cristo crucificado y los discípulos predicaron el escándalo de un Cristo crucificado de un Dios que vino a morir y la cruz estaba reservada para la lacra de la sociedad para las heces de la sociedad escuchen yo sé que ustedes lo saben pero se los voy a leer de igual modo la cruz era una forma horrible de pena capital originaria por el imperio persa el condenado sufrió una lenta muerte por asfixia al punto que no se podía levantar con los clavos que sujetaban las manos ni se podía empujar con el clavo que sujetaba sus pies lo suficiente para que los pulmones se estiraran y exhalar por lo general se le quedaban las piernas para que la víctima no se empujara hacia arriba para llenarse los pulmones de aire el rey Darío crucificó tres mil babilonios Alejandro Magno crucificó dos mil ciudadanos de tiro Alejandro Janeo crucificó ochocientos fariseos y los romanos crucificaron treinta mil personas en la época de Jesús a tal punto que no había ni espacio para las cruces ni suficientes cruces para los cuerpos hasta que Constantino lo abolió y dijo la sola palabra cruz tiene que eliminarse de la cabeza del ciudadano de sus pensamientos de los ojos de los oídos la cruz fijó el horror en la mente judía era una ejecución denigrante repugnante se usaba para lo peor para la escoria de la sociedad y decir que Dios el que acomodó el cosmos en su lugar el que niveló las montañas el que metió los océanos en su lugar murió en una cruz era una locura una locura tal como predicarla hoy en River yo vine para que me motivaran no para que me hablaran de que tenía que morir poner a Dios a la altura de un crucificado los judíos en el antiguo pacto decía Deuteronomio dice no dejen al crucificado toda la noche en el madero porque maldito por Dios es el colgado eso está en la misma Biblia pero en el viejo testamento maldito por Dios es el que está colgado y ahora viene alguien a decir de que aquel que Dios maldijo ese es el hijo de Dios y que estaba en la cruz era una locura un estigma social los judíos se atragantaban con la idea de un Mesías crucificado pero señores y señores República Argentina América Latina o todo Iberoamericano todo Iberoamérica la cruz aunque sea un evangelio difícil de creer no es una opción es el único mensaje que tenemos es el único solo 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 tenemos el mensaje de la cruz no hay otro y si un ángel del cielo anuncia otro evangelio sea maldito y yo pensé que siempre por el resto de mi vida tendría que pararme ante la gente y decir Cristo vino para hacerte feliz y el Señor dijo si te quieres parecer a mí y quieres que te entregue los estadios del resto del mundo de América Latina hoy tenemos aquí delegaciones hoy me pusieron el papelito y lo hoy tenemos una delegación de varios que están allí en el palco o aquí aquí en el palco hay como veintitantas personas de China de Israel vinieron especialmente para el superclásico de Etiopía de Uganda de Estados Unidos y Brasil y están allí arriba ¿sabe lo que dijeron esos etíopes? los trajo un amigo mío se llama Rob Owen él les dijo tienen que viajar a Buenos Aires a escuchar un mensaje de la cruz porque yo les dije lo que el Señor me había dicho y desde Etiopía desde Uganda desde Israel y de China dijeron si realmente ese hombre habla el evangelio de la cruz y le dice a los muchachos lo que significa el evangelio nosotros vamos a abrir las puertas de Etiopía de Uganda de China para que predique eso porque es lo único que el mundo está necesitando no necesita solo un evangelio de prosperidad o un evangelio para hacerte feliz ahora yo creo creo en un Dios que prospera y creo en un Dios que puede hacerte feliz pero ese no es el meollo de la cuestión y cuando Jesús predicaba dice la Biblia al oír a Jesús muchos de los discípulos dijeron que dura esta palabra quien la va a aguantar dice una versión quien la puede escuchar y Jesús al ver que murmuraban le dijo que esto los ofende chicas pero no sé si dijo chicas que muchachas los miró a los discípulos y dijo que los ofende no estoy inventando lo de la muchacha si lo agregué pero esto los ofende dijo el Señor Lucas 660 y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él y el Señor miró a los discípulos y dijo que ustedes también se quieren ir pueden irse muchachos damas y caballeros hemos llegado a un punto en la Argentina en América Latina donde así como le ocurrió con Gedeón que tuvo su ejército que bajar de 22 mil a 300 así como ocurrió con ese pequeño grupo que subió al arca hemos llegado a un momento donde las filas van a reducirse los que se acercan al evangelio porque creen por esnovismo porque creen que Jesús está de moda porque hoy se habla mucho de la fe porque metimos un papa en el Vaticano dicen algunos como si metieran un jugador de fútbol insisto en primera división en Europa los que creen que algo va a cambiar en la atmósfera por un presidente por un gobierno por una oposición los que creen que el mapa político va a cambiar el ámbito espiritual están completamente equivocados el Señor dice ha llegado un momento que Argentina se decida necesito que los que realmente abracen la cruz los que quieran seguirme reconozcan que no hay salvación no hay otro nombre que no sea yo Jesucristo no hay otro no hay otro nombre dado a los hombres Jesucristo el Hijo de Dios tienes que aceptar el diagnóstico de que estás ciego pobre y desnudo hoy podrían podríamos traer a todos los predicadores que predican milagros y no va a convencer a nadie de la vida eterna los milagros reafirman la fe de los que creemos pero no salvan a nadie Jesús predicó en la sinagoga donde lo vieron nacer y no hizo un solo milagro y dijo ustedes están esperando que haga lo que escucharon escucharon que yo hice por ahí pero yo les quiero decir hay un problema mayor que tienen ustedes que resolver se van al infierno y casi lo matan en la sinagoga esto va para alguien que dice yo vine aquí para pedir oración por alguien que tengo enfermo Dios puede hacerlo como sanó a mi mamá de cáncer pero tu mamá tu pariente tu hijito quien esté en una situación crítica tiene un problema más grave que sanarse físicamente tiene que resolver el tema del alma porque si Cristo viene pronto y viene pronto les puedo asegurar que viene pronto y si no estás preparado y no aceptaste a Cristo en el corazón por más que estés sano te podés ir con las dos piernas al infierno si te sanás de la vista te vas con una buena vista 20-20 al infierno no hay un tercer lugar no hay un tercer lugar si estás lleno de Dios estás lleno de Dios si la presencia de Dios se va de tu vida te llenas de demonios eso dice la Biblia no hay un lugar neutro en la mitad porque el enemigo anda buscando lugares vacíos para meterse así que si hay alguien acá que dice bueno yo soy simpatizante no existen los simpatizantes en la Biblia o estás lleno de Dios o estás lleno del otro o te llenas del Espíritu Santo o te llenas de demonios y cuando yo predico esto en el mundo y veo gente corriendo al altar veo rostros bañados en lágrimas yo digo esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida no sé cuánto tiempo más voy a vivir ojalá llegue a viejito y siga predicando como Billy Graham como tantos hombres a quienes admiro pero yo quiero el resto de mi vida salvar almas rescatar gente del infierno presentarme ante el Señor y decirle Señor he predicado de Ti les he presentado Tu nombre no hay otro nombre no hay otro nombre no hay otro nombre no hay otro nombre ¿qué es lo indispensable del Evangelio? ¿cuál es el tesoro? ¿qué es lo fundamental? ¿por qué estamos en Rive? querido vos no podés pasar por alto ese trozo de madera que sostiene la más grande proclamación de la historia la historia ha hecho de todo con ese trozo de madera menos pasarla por alto la han odiado la han quemado han matado en su nombre y hay muchos aquí que alguna vez se la colgaron del cuello y hasta se arrodillaron ante ella pero el Señor me manda a preguntarte ¿conoces de verdad a quien colgó de esa cruz? ¿realmente conoces a quien colgó de esa cruz? porque a mí me sorprende ver a un montón de gente que no tuvo nunca un encuentro con Cristo pero se bautizó tiene credencial de miembro pone los diezmos y se congrega todos los fines de semana y nunca conoció a Cristo ¿cómo lo sé? ¿cómo lo sé? porque el Evangelio cuando conoces de verdad a Jesús nunca más te enfrias nunca 30 segundos de cielos abiertos le bastaron a Saulo de Tarso 30 segundos que el cielo se le abrió para transformarse en ese titán llamado Pablo no lo vamos a ver ay me caí de la fe volví a la droga hoy estoy matando creyentes de nuevo no lo van a ver nunca así yo voy por todas partes del mundo me dicen fulanito se enfrió ¿cómo se enfrió? imaginen en la iglesia van el domingo y se para la esposa del pastor bueno oren por mi marido que amaneció frío hoy ¿cómo te enfriaste? ¿qué te pasó? ¿cuándo dejaste de orar? ¿cuándo perdiste la pasión? ¿cuándo perdiste la pasión? siete años yo tenía cuando el Señor llegó a nuestro corazón porque mi hermano nos predicó se los presenté hace un ratito tenía ocho años en 1976 cuando un hombre de Dios llamado Gigi Ávila predicaba que Cristo venía y yo me acuerdo de escucharlo en el estadio de Atlanta por allá arriba ocho años tenía y decía Señor si algún día me permitís predicar en un estadio yo te prometo servirte desde los ocho años una pasión no era un niño prodigio pero admiré que Dios usara un hombre de Puerto Rico llamado Gigi Ávila años después conocí a Jimmy Swagger aquí en este estadio a Billy Graham yo ya tenía once, doce años respectivamente y evangelistas nacionales tantos que no voy a nombrar porque me voy a olvidar de unos tantos de unos cuantos pero tanta pasión y no tuve una vida perfecta Dios sabe que la vida con el Señor es errática a veces uno está más arriba más abajo pero perderse hoy mi hermano Sergio dijo aquí los que sembramos con lágrimas los que sembramos semillas lo que más nos duele es ver semillas que cayeron en malos terrenos semillas que se perdieron ¿qué te pasó? ¿dónde se te cayó la pasión? ¿dónde perdiste el amor por Dios? si antes eras un muchacho una muchacha de oración algunos aquí son la sombra de lo que alguna vez fue la voz de Dios y como digo siempre porque ese mensaje no cambia de moda no me importa que después me pongan en televisión y digan un retrógado vino a predicar la pornografía te costará la presencia de Dios el adulterio te costará la presencia de Dios la fornicación te costará la presencia de Dios ese evangelio no ha cambiado no ha cambiado yo no me allorné soy el mismo muchacho flaquito que en Vélez les hacía a los muchachos hacer un pacto de castidad mantenerse virgen hasta el matrimonio me importa un cuerno si en la Argentina eso no queda moderno y se ríen los panelistas de los programas de televisión ay vino a hablar de los vírgenes si nos guardamos puros si podemos por el Señor porque eso es lo que el Señor nos pide y eso es lo que el Señor bendice y tenemos que decir nosotros somos la tendencia nosotros somos la tendencia no hay otro evangelio no hay otro no hay otro pero cuando te encuentras con la cruz tienes que dar un paso hoy tienes que dar un paso esto va para los que conocen a Dios y los que hoy lo están conociendo pero no puedes para permanecer neutro la cruz te atrae o te repele no puedes tienes que escoger que parte de la cruz vas a estar no se puede pretender la corona sin pasar por la cruz queremos el fuego y no queremos pasar por el altar no hay resurrección si no hay cruz y en esta tendencia donde toda la gente está buscando ay sentí un calor por la espalda ay llórenme a ver si me caigo en esta tendencia donde todos queremos sentir las teologías novedosas o lo que a ver cuál es la moda Dios dice yo no he cambiado si predicas el verdadero evangelio Dante me dijo perderás popularidad se burlarán de ti pero yo no te permitiré volver a hacer una cruzada yo no sé qué es lo que Dios pretendía posiblemente no me hubiese dado el dinero o perdería la voz no tengo la menor idea pero Dios me dijo tan claro ustedes dirán cómo te lo dijo oh tan claro que yo no dormía en toda una noche nunca más podrás predicarle a los jóvenes si no los conduces a la cruz no hay tiempo no hay tiempo y dije ok entonces dame el dinero provee los recursos y los convocaremos en el estadio más grande de Buenos Aires y hablaré de la cruz le gusta a quien le guste y tú te vas a glorificar esa noche porque me lo prometiste aleluya ahora muchos me están están pensando y diciendo algo como bueno pero yo soy casi casi cristiano casi es la palabra más triste del diccionario casi es la palabra que suaviza las oportunidades perdidas casi representa los proyectos abortados casi desde que ha habido gente han existido de los casi che te conté aquella vez que casi me tomaron en primera división casi le hablé a la mujer de mi vida porque leí los mensajes de los viernes algunos entendieron otros no importa yo soy casi cristiano entonces Agripa le dijo a Pablo por poco por un poquito así che casi me convence que seas cristiano que frase que viene bien para esta noche por poco hay millones de personas en el mundo que tuvieron alguna experiencia religiosa al haber aceptado a Cristo pero no son salvos y lo digo con toda seguridad por poco se salvaron lo dice el Señor el Evangelio es semejante a una red donde se saca y se separan los peces buenos de los peces malos no todo el que va a una iglesia es salvo yo a veces hago llamados al altar en cualquier parte y veo gente masticando chicles diciendo Señor Jesús reconozco que soy un pecador como diciendo ya probé el sexo probé los guachiturros voy a probar un poquito a Jesús y no funciona así Jesús no es una opción Jesús no es una opción bueno voy a probar un poco de Cristo no se trata de probar un poco de Cristo no puedes probar un poco de Cristo no puedes esto te va a partir la cabeza un predicador me dijo hace dos años me dijo Dante yo te admiro porque siendo un muchacho joven relativamente joven te animaste a creerle al Señor pero no se te ocurrió pensar de que a lo mejor como un troyano se acuerdan aquella leyenda del caballo de Troya donde los enemigos se metieron dentro de un caballo para traspasar las puertas de la ciudad y una vez dentro atacaron y él me dijo como un troyano Dios permitió que tu ministerio creciera para que los jóvenes vinieran para un momento como este como Mardoqueo le dijo a Esther precisamente Dios te ha traído para un momento como este yo no reniego de los 20 años de superclásicos pero creo que todo eso desde la primera cruzada que ustedes vieron allí con Ortega fue todo un escalón precisamente para un momento como este para esta noche para esto que les voy a decir ahora él me dijo imagínate que Dios en una máquina del tiempo te llevara al pasado un día antes del atentado a las torres gemelas en Nueva York él me dijo imagínate que sobrenaturalmente fueses al 10 de septiembre del 2001 no al 11 no al 11 no al fatídico martes este predicador me dijo imagínate que Dios te llevara al día anterior al 10 de septiembre es una fantasía pero escuchen lo que me produjo a mí a ver si les pasa lo mismo él me dijo llevas a Nueva York un día antes del atentado de los atentados no podés decir nada de lo que va a pasar mañana se te prohíbe porque venís del futuro solo se te da la oportunidad de predicar en las dos torres no podés decir nada de lo que mañana va a ocurrir vos sabés porque venís del futuro que mañana dos Boeing se van a estrellar contra el ícono de la economía de Norteamérica algunos se van a quemar o morir entre los cierres retorcidos otros en la desesperación elegirán arrojarse al vacío y morir estrellándose contra las banquetas para no morir carbonizados algunos cientos de ellos van a morir tú no sabes quién es no puedes decirle evacúe en el lugar no puedes hablar solamente puedes predicar les tiene 24 horas para predicar un mensaje así que subes al ascensor y allí hay papás hombres de familia mujeres niños algunos se están preparando para fin de año para las vacaciones para el retiro para navidad y vos en tu interior sabes de que mañana ellos muchos de ellos algunos no sabes quiénes van a morir te pregunto Dante el evangelio que estás predicando sirve para esa gente que le vas a predicar Cristo vino a hacerlo feliz vengo a decirles que hay un Dios que puede conseguirte que te paguen el aguinaldo vengo a hablarte de un Cristo que puede hacer que camines que les predicar ías recuerda que Jesús cuando le traían enfermos primero le perdonaba los pecados y después decía toma tu lecho levántate y anda y luego aclaraba que es más fácil decirle toma tu lecho y anda pecados porque para sanarlo me basta una orden pero para perdonar los pecados tengo que ir a la cruz díganme ustedes que es más difícil y que es más fácil y me dice tu evangelio lo que estás predicando yo te celebro yo te honro pero lo que estás predicando hasta ahora sirve para los que mañana van a morir que les vas a predicar que Jesús le vino a cambiar el estilo dice señores ustedes no saben cuándo van a morir han resuelto dónde van a pasar la eternidad tienen el pasaporte en regla porque algunos de ustedes irán al infierno se te van a reír te dirán hey esto es Wall Street esto es New York tenemos la vida resuelta estás en el lugar equivocado y vas a seguir gritando como Pablo entiendan que se van al infierno él me lo que estás predicando no serviría para los que mañana van a morir en las torres tampoco sirve para nadie porque cada 24 horas 150 mil personas alrededor del mundo mueren y entran a la eternidad la mayoría sin un salvador de acuerdo con la organización mundial de la salud el cáncer se llevó 7.9 millones de víctimas el año pasado y las enfermedades al corazón mataron 7 millones de personas cada año un millón y medio de personas mueren en accidentes de tránsito la gripe se lleva 500 mil personas cada año si el mensaje que tenemos no es apropiado para la gente que trabaja en las torres tampoco es apropiado para los que están con enfermedades terminales en los hospitales los que mueren en accidentes o los que esta noche podrían llegar a morir que tenemos que hacer para ser salvos una convicción no decían señor Jesús te recibo como mi salvada personal llenen la tarjetita no era así les agarraba una convicción tan fuerte que decía si podría llegar a morirme hoy no importa cuánto dinero tengas puedes ser el rico más rico del cementerio y haberte ido al infierno David decía contra ti contra ti he pecado José dijo como yo podría pecar contra Dios y Pablo dijo si no entendemos la ley si no entendemos qué es lo que estamos haciendo mal cómo vamos a valorar lo que tenemos por eso la gente se enfría porque la mayoría no sabe de qué se salvó a mí me felicitan che qué lindo que estás predicando y yo digo por qué no predicamos todos no es que yo no tengo esa carga saben por qué algunos no tienen la carga de predicar porque ni ellos saben de qué se salvaron que van a vender lo que no compraron que van a predicar de un evangelio de salvación si hasta ellos no saben de qué se salvaron por qué vas a la iglesia y porque los jóvenes tenemos ping pong por qué vas a la iglesia y porque ahí está mi novia la mayoría no sabe hay una gran mayoría una generación entera que no sabe de qué se trata y si me estás pensando bueno yo estoy en la iglesia porque mi viejo era cristiano cuando yo nací que hayas nacido en un garage no te hace un auto si nunca supiste que estuviste enfermo nunca vas a apreciar la salud sabe cuándo se valora la salud cuando estuviste enfermo cuando el médico te dice señor no podemos hacer nada sabes cuándo se valora la salud cuando tenés un chiquito en el hospital cuándo se valora el dinero cuando te falta cuándo se valora la salvación cuando supiste que estuviste perdido y hay muchos que nunca supieron que estuvieron perdidos ese es el secreto mejor guardado del infierno la biblia narra que mientras todos dormían llegó el enemigo sembró mala hierba entre el trigo y se fue mientras la iglesia dormía el enemigo hizo eso saben lo que hizo metió la mano dentro del arca el arca en el antiguo testamento tipificaba la presencia de dios tenía tres elementos era la vara de harón que tipificaba la autoridad de dios el maná que tipificaba la providencia o la provisión y luego estaban las tablas de la ley los mandamientos yo me atrevo a pensar que el enemigo metió la mano y nos quitó la ley nos quitó el que hicimos mal la gracia yo creo en la gracia yo estoy aquí para decir que Cristo nos perdona que murió en la cruz para eso pero si no entendemos como dije hoy si sos intendente o si sos el conductor más mediático de la televisión te vas a ir al infierno si no tienes a Cristo es así yo no hago esto solo para que Dios me permita seguir predicando yo no quiero algún día que el Señor me diga te entregué los oídos de una generación y la sangre de esa generación está en tus manos yo no quiero eso yo te da motivación para alcanzar los perdidos es eso Argentina se pierde América Latina está perdida porque no tiene a Cristo y nosotros los predicadores noten que no estoy criticando a nadie estoy haciendo una autocrítica nosotros los predicadores nos hemos puesto a hablar de que Dios bendice Dios prospera y Dios sana y todas esas son realidades pero ese no es el meollo del evangelio el Señor no vino para hacerte feliz les conté lo que dijo vas a tener problemas en tu casa vas a tener que renunciar vas a tener que dejarlo todo es tomar la cruz morir en cualquier momento renunciar a vos mismo eso es el evangelio y después viene lo demás lo que viene por añadidura pero renunciar no siempre no la va a salvar insisto porque haya fe hoy se puede hablar más de la fe hoy hablamos de la fe mañana vamos a hablar de la cumbia esas modas las modas nunca salvaron a nadie es Cristo y hay que pararse en las cadenas de televisión y hay que pararse donde Dios nos dé aire y señoras y señores yo sé que esto no es popular se van a esto pero vuelvo a preguntarles cuándo fue la última vez que oyeron un predicador predicar por cadena nacional y decir país están perdidos ciegos pobres y desnudos a menos que Cristo entre en sus corazones cuándo fue la última vez lo necesitamos ustedes son esos predicadores levántense para predicar ustedes son esos predicadores los jóvenes a los que no le importa un cuerno quedar bien con nadie prediquen el verdadero evangelio y tu límite es el cielo no hay límite no hay límite no hay límite el estadio tiene que aplaudir más grande que eso porque algo nuevo bueno viene y es el verdadero evangelio que no ha cambiado aleluya el pueblo sirvió al señor mientras vivió Josué todos ellos habían visto las grandes obras del señor pero cuando murió esa generación surgió otra que no conocía al señor de israel abandonaron al señor surgió una generación que abandonó al dios de sus papás y siguieron a otros dioses dioses de los pueblos que los rodeaban a mí me sigue sorprendiendo ver la Argentina tan dividida y hablo porque sigo siendo Argentina y porque invierto en Argentina porque podría estar en cualquier parte del mundo y estoy en mi Buenos Aires nací acá en San Martín soy de Billinghurst y aquí este es mi país y voy a seguir invirtiendo y eso me da autoridad para hablar yo yo no soy yankee yo no soy gringo yo soy argentino porque a Dios se le antojó hoy me toca estar lejos de acá por ahí mañana estoy viviendo acá no sé Dios no tiene fronteras Dios no tiene banderas Dios no se separa por idiomas Dios es el Dios de todos los cinco continentes no importa donde Dios te mande a predicar así que hablo con autoridad a mí me sorprende ver una Argentina totalmente dividida en términos de política en términos de ideología y me sorprende verlo dentro del pueblo de Dios defendiendo si estás con uno o con el otro yo le decía a mi señora algo pasó porque cuando nosotros éramos pibes nosotros habíamos conocido a Dios y lo único que nos importaba era predicar la salvación predicar a Cristo hacer cosas para Dios y pasaban los gobiernos de facto los militares los de la democracia y nosotros permanecíamos firmes porque teníamos claro eso lo aprendimos de nuestros viejos que la Argentina la salvación de la Argentina no está en manos de ni del oficialismo ni de la oposición la salvación de la Argentina no la tiene nadie más que el Señor Jesucristo el Señor de señores y el Rey de reyes es la cruz es la cruz es la cruz y la Biblia dice y se levantó una generación que no conoció hay una generación que no conoce la cruz quieren que les diga cuál es el nombre más triste de la Biblia y cabot y cabot significa la gloria de Dios ha sido desterrada la la Biblia dice que se robaron el arca que tipificaba la presencia de Dios y una mujer que estaba pariendo con dolor parió tuvo a su hijo y lo llamó con un grito y cabot y cabot cabot significa el peso de Dios y cabot significa la gloria de Dios se ha ido este es un país que ha exportado los más grandes moveres y predicadores de la historia por muchas décadas yo lo he vivido campañas con tremendos hombres y mujeres de Dios que Dios levantó de nuestra tierra lo peor que nos puede pasar no es un cambio de gobierno lo peor que nos puede pasar mis queridos es que la gloria se vaya de Argentina y que tengamos que empezar a ver que está pasando por allá a ver si nos traemos el mover de allá del otro el modelo de esto el modelo del otro vamos a imitar el modelo de aquel porque lo estamos viendo por la tele o leí el libro de aquel siempre podemos crecer mirando a los demás pero nunca podemos permitir que la gloria de Dios se vaya y hay toda una generación en Argentina que no conoce a Dios porque lo sé por lo mismo que les conté hace un rato eh che donde saca la plata hombres de Dios me hacen esa pregunta como donde la saco el Dios que predicamos toda la vida el que nos manda a predicar y nos da los recursos yo lo vi a Carlitos Anacondi haciendo un empresario bulonero vendiendo tornillos de lunes a viernes para invertir en la carpa y poner el equipo electrógeno y predicar en la Argentina de los 80 posguerra de Malvina poniendo hasta la última gota de su dinero y sudor para predicar le decías Carlos que estás haciendo como que dándolo todo renunciando a todo para predicar el evangelio que nos pasó que cambió que cambió que cambió que cambió no sé que cambió yo no sé que cambió pero lo peor que nos puede pasar es que la gloria se vaya y si la gloria se va mis queridos Argentina no tiene solución yo estoy seguro que la sangre de Cristo va a mancharte hoy va a tocarte porque capaz que solo viniste por curiosidad o porque alguien te invitó capaz que alguien en acá como fue ese oficial romano a los pies de la cruz un oficial curtido que esa mañana le llegó una orden que dijo ejecute a este hombre de la manera usual asegúrese que no haya ningún disturbio en Jerusalén use lo que quiera 200 500 soldados pero deshágase de este reo y ahí estaba el centurión era parte de la tarea del día como muchos que hoy están en River que vienen a ver a ver qué es este show y ahí estaba el centurión al pie de la cruz diciendo voy a poder permanecer apático estaba acostumbrado a las crucifixiones él está adormecido a eso pero esta crucifixión de pronto lo empieza a tormentar hay una convicción en él él supervisa la muerte de rateros de agitadores es un trabajo insalubre se sonrió cuando vio el cartel rey de los judíos y pensó este debe ser un sinvergüenza un patán inofensivo los centuriones eran militares en el más sentido en el sentido más puro de la palabra eran hombres de honor eran hombres con un sentido de disciplina lealtad y estaba allí al lado de la cruz el centurión romano capaz que cruzó una mirada digo la Biblia no dice si cruzó una mirada con Jesús o no pero cuando Jesús lo miró sintió un vacío en el alma el mismo que algunos están sintiendo el mismo vacío que algunos sienten hoy y no supo qué hacer con el silencio del nazareno el nazareno tenía las manos así así que no podía abrazarlo no podía correr hacia él el centurión no sabe qué hacer con ese cielo negro a media tarde ni con esa brisa helada en medio del calor no sabe qué hacer tampoco va a saber qué hacer cuando la tierra tiemble y va a caer a los pies de la cruz pero como nadie se encuentra con la cruz como esta noche y puede permanecer apático él no va a gritar y cabrón él va a gritar cuando escuche consumado es va a gritar realmente este era el hijo de Dios hay una versión que dice que él gritó realmente cuando él vio los ojos los mismos ojos que contemplaron la adúltera que contemplaron la resurrección de Lázaro la sanidad de Bartimeo los mismos ojos que contemplaron el pecado del hombre cuando él vio esos ojos y cuando escuchó consumado es él ha escuchado a laridos de reo siempre siempre ha escuchado esos gritos pero este no es un grito común no es el grito de los que dicen piedad el consumado eso es el rugido de un león y cuando él escucha al centurión el rugido de un león él se inclina y dice realmente este es el hijo de Dios este no es el hijo de un carpintero si no lo decía el centurión romano lo hubiesen dicho las piedras los ángeles los demonios no sé quién le tocó a un forastero romano decir lo que todo el mundo estaba pensado realmente este 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 es el evangelio que predicamos el hijo de Dios el rey de reyes el señor que vino a la cruz aleluya vamos vamos aplaudan más que eso diga señor esta 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 es la cruz aleluya 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 nunca sabré cuánto tiempo Dios me permitirá vivir nunca lo sabré ustedes tampoco lo saben la vida eterna lo tengo resuelta pero no la vida aquí mientras tanto a pesar de que me critican las frases yo sigo pagando mi derecho a vivir mi derecho a estar vivo no hay un solo día en mi vida que no trate de inspirar a alguien no siempre es una multitud a veces puede ser uno o dos y no tengo gran preparación teológica siempre lo dije me avergüenza debí haber estudiado pero la vida no me dio oportunidad pero nací en un barrio llamado Billinghurst en San Martín zona norte de Buenos Aires el hijo de un viejo alemán carpintero sin muchos sueños sin mucho futuro y nunca pensé a donde Dios podía llevarme nunca me lo imaginé insisto aun cuando veía predicadores cuando estuve en este estadio de público por allá mirando a un americano un gringo que vino llamado Jimmy Swagger hace muchísimos años a Billy Graham nunca imaginé que Dios pudiera hacer algo conmigo nunca pero sentí que yo no podía bajar al sepulcro y no haber pagado mi derecho a vivir pagar el derecho a vivir significa que yo nunca podré comprar la vida eterna que aclaro no es gratis es invaluable que es diferente no se puede pagar no es gratis es invaluable yo no puedo pagar la vida eterna vos tampoco pero yo le dije al Señor yo quisiera hacer algo que valga la pena como lo hizo mi hermano con nosotros porque él predicó porque él no bajó los brazos cuando mi viejo le tiró la Biblia a la calle literalmente mi papá le tiró la Biblia en la calle a mi hermano él venía en una moto le dijo loco y un insulto y le tiró la Biblia en la vereda él levantó la Biblia de la vereda y volvió a la semana siguiente y a la otra semana y a la otra semana hasta que el viejo dijo está bien por la vieja vamos a ir a la iglesia y por esa persistencia de Sergio porque él no se dio por vencido él no dijo algo así como bueno yo ya le prediqué él dijo yo tengo que pagar mi derecho a vivir y a mí me quedó esa premura si mañana bajaras al sepulcro ¿qué pondrían en tu lápida? yo no trabajo por el honor no lo hago para que me reconozcan Dios conoce mi corazón tal vez suene muy argentino lo mío pero Dios conoce mi corazón yo no lo hago por reconocimiento podría estar haciendo cualquier otra cosa pero cuando empecé a predicar y el Señor trajo los oídos y trajo a los jóvenes de distintas partes porque nadie vino nunca ni por Montaner ni por Petra aunque todos ellos estuvieron algunos preguntan y va a tocar fulanito y va a tocar me enganito yo no me dedico a hacer festivales sino organizaría Cosquín yo quiero predicar he hecho eso desde que tengo uso de razón desde que Dios me permitió hacerlo pero yo siempre predicaba y decía lo estoy haciendo bien medianamente bien pero hay un hombre en Huaco Texas es un predicador que empezó a sentirse deprimido es el pastor de las asambleas de la iglesia de Dios él empezó a sentirse deprimido él predicaba como yo los jóvenes lo escuchaban y él dice algo así trataré de hacer memoria él dice yo creí que estaba haciendo las cosas bien pero una noche tuve la peor pesadilla que un hombre pueda tener y conozco algo de pesadilla porque fui soy veterano de Vietnam dijo él lo que soñé esa noche no lo volví a soñar nunca más en la vida y puedo decirte que me heló literalmente la sangre él dice soñé que había miles y miles y miles como si fuera el estadio River hoy parados ante el tribunal ante el trono blanco había una gran fila de pastores que estábamos allí y yo me sorprendí porque los conocía casi todos a mis colegas y también me sorprendí que había mucha gente que había estado en mis cruzadas y en mi iglesia allí delante pero algo me llamó la atención no estaban felices y algunos nos miraban con odio a nosotros los pastores y luego escuché que el Señor les dijo apartados de mí hacedores de maldad no los conozco y uno a uno fueron echados al lago de fuego y mientras que eran echados al lago de fuego nos gritaban a nosotros los predicadores ¿por qué no nos dijeron que estábamos perdidos? ¿por qué no nos predicaron el verdadero evangelio? y nos maldecían y nos insultaban mientras que caían al lago de fuego uno y uno y otro y otro y otro y otro hasta que todos se habían ido luego yo me quedé solo con el Señor y otros ministros y el Señor me preguntó ¿no es aquí donde debería decirte bien hecho siervo fiel entra en el gozo de tu Señor? y me desperté en un grito porque me di cuenta que no estaba predicando lo que Dios quería que predicara la prédica del evangelio no es el infierno es la salvación es la sangre de Cristo perdonándote los pecados pero si no entiendes qué ley estás transgrediendo no vas a valorar la gracia el regalo se valora cuando te dicen primero diagnóstico si yo voy al médico a hacerme un examen de rutina me dicen Señor Dante usted tiene cáncer ustedes se piensan que yo me voy a quedar con la primera opinión voy a buscar otra opinión médica y otra y otra y otra y tal vez esté un mes buscando varias opiniones médicas yo no me voy a someter a quimioterapia rápido porque un médico me lo diga pero apenas tenga la seguridad de que tengo cáncer ustedes se piensan que me van a tener que rogar para que yo me ponga a hacer la terapia el evangelio es igual una vez que el Espíritu Santo trae convicción de pecado y te dice te vas al infierno no eres salvo no estás haciendo las cosas bien estás en pecado cuando hay un 80% del predicador que te habla de la ley que estás transgrediendo luego en un instante ¿cuántos quieren la salvación? y ahí pasa lo que pasaba con los discípulos varones ¿qué haremos para ser salvos? ahí viene la desesperación no hay que rogarle por la terapia pase al frente acepte a Cristo ¿han escuchado eso? déle la oportunidad a Cristo déle no sea mal bicho la puertita está de adentro abre la puerta al corazón y uno se imaginaba a Jesús como diciendo dale loco abríme me estoy muriendo de frío bueno está bien te abro la puerta sí porque la puertita está de adentro mentira cuando la Biblia dice yo estoy a la puerta y llamo su mensaje a las iglesias diciendo me dejaron afuera no está hablando de los perdidos de los perdidos hablan las cinco brígenes insensatas y las cinco prudentes que las cinco insensatas se quedaron afuera son ellas las que están afuera y golpean ábrenos ábrenos el rey está dentro del reino los inconversos están afuera no es abre le dale una oportunidad a Jesús esto no es el que viene a enseñar a respirar a los lagos de Palermo esto es te vas a morir si no tienes a Cristo en el corazón y tienes que entrar porque la puerta hoy está abierta en River está abierta en Buenos Aires y tienes que entrar tienes que ser salvo tienes que ser salvo tienes que ser salvo tienes que ser salvo ¿cuántos creen en esa cruz y en ese Dios? dígame amén aleluya yo no sé señor si me vas a permitir seguir predicando no lo sé pero este es el mensaje que predicaré cada vez que esté ante una multitud no hay otro camino y no se trata de repetir nada no se trata de decir di conmigo tal cosa se trata nada más de decir no será que a lo mejor estuve toda la vida en una iglesia y nunca lo conocí por eso dije hoy ¿conoces a quien colgó de la cruz? porque te lo quiero presentar el Señor dice hay toda una generación que no conoce al Dios de sus padres hay muchos de ustedes que nunca han visto gente corriendo al altar diciendo necesito ser salvo yo los he visto yo he visto gente quebrantada diciendo yo necesito ser salvo mi papá corrió al altar yo necesito salvarme decía el viejo no entendía nada pero sabía que estaba perdido y el Señor dice yo te he traído de los confines de la tierra para que te encuentres conmigo no hay otro nombre dado a los hombres los que sueñan con con movernaciones estadios continentes aldeas el Señor me dice que te diga ¿estás dispuesto a renunciar a todo hoy? ¿será esta noche lo que fue para mí aquella noche en Atlanta con Gigi Ávila? ¿quieres que te dé los oídos de las naciones? solo dime si estás dispuesto a renunciar dice el Señor ¡aleluya! levanten las manos conmigo y digan aleluya aleluya santo es el Señor aleluya aleluya aleluya